Déjame que me embriague de tu fragancia Déjame Jesucristo perderme en tu mirada Y sentir el calor de tus manos sacrosantas Y rendirme ya ante ti con mi mano levantada Déjame que me embriague con tu fragancia Déjame Jesucristo perderme en tu mirada Y sentir el calor de tus manos sacrosantas Y rendirme ya ante ti con mi mano levantada Si algún día yo pudiera dormir en tu regazo Y en mi cámara secreta decirte cuánto te amo Gritar a los cuatro vientos Jesucristo es mi amado Que esta gratitud tan grande No se expresa con palabras Jesucristo es mi amado Déjame por un momento padre mío besar tu costado Déjame acariciar amado esa llaga que aún sigue sangrando Que pueda experimentar la dulzura de tus labios Tú eres rey, señor y soberano Jesús, mi amado Jesús, mi amado Jesús, mi amado Si algún día yo pudiera dormir en tu regazo Y en mi cámara secreta decirte cuánto te amo Gritar a los cuatro vientos Jesús, mi amado Jesús, mi amado Jesús, mi amado Esta gratitud tan grande No se expresa con palabras Jesús, mi amado Jesús, mi amado Jesús, mi amado Jesús, mi amado No se expresa con palabras No se expresa con palabras Gracias por ver el video